¡Sol! 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 Nuevamente, aquí nuevamente con los peleadores. Se ha llenado hoy. Salgo peleador hoy, hoy on hoy. Salgo, aprendo a pelear, jiu-jitsu, de todo un poco. Aquí seguimos con Draco, uno de los peleadores de aquí de Las Vegas, Nevadas. Sí, señor. ¿De dónde vienes, Draco? Mucho gusto. Mi nombre es Sergio Daniel Cosio Domínguez, orgullosamente de Durango, Durango, México. Tengo 32 años de edad. Tengo 16 años practicando artes marciales mixtas. ¡Wow! Draco, ¿de dónde viene ese sobrenombre? Draco, de dragón, Dra de dragón, K-O de K-O, Draco, K-O, Dra-K-O, dragón del knockout. Siempre trato de buscar la finalización en mis combates. Por ahí le di ese significado. Déjate digo la historia, pues vamos a empezar con historias. El nombre empezó porque un güey me dijo un día, yo no tenía apodo, y ese día me presentaron, no, ¿sabes qué? Te van a presentar como Draco. Dije yo, no mames, Draco, un hombre de perro. Yo he escuchado a varios Dracos. Buen chico. Este, no me gustó, y no, que ya para la pelea me presentaron y Draco, y le dije, este güey, dije, bueno, ni modo. Y ya después yo le di como el significado al Draco, y ya como que fue como que me empezó a gustar el Draco. Que amate la mentalidad de que no era un perro. O sea, sí. Dije, pues un dragón. El perro noqueador. Un dragón verde. Y el perro noqueador. Sí, el perro noqueador. Una de las cosas que, ¿cómo se llama? Venimos a que ustedes entrenan mucho, es el Jiu Jitsu. ¿Qué es el Jiu Jitsu? ¿Tú qué eres el especialista en eso? Porque eres el que entrena, el que está detrás de las cámaras, eres tú. ¿De qué se trata el Jiu Jitsu? El Jiu Jitsu es de controlar los oponentes, desde, de cansarlos, tumbarlos al piso, desde, y ahí te da muchas opciones de, en la MMA, de golpear o someter al oponente, de tratar de finalizar la pelea rápido, de no cansarte. Es una de las cosas que escuché, escuché lo que investigué un poco del Jiu Jitsu, fue que es una de las artes marciales que empezó en Japón. Para una defensa personal, por la inseguridad que había en esa época. En esa época, es el combate, cuando peleas a una persona, estás cerca, y si puedes utilizar el Jiu Jitsu, a controlarlo, como los policías en Nueva York, están ya muchos entrenando el Jiu Jitsu, porque no pueden tener pistolas. No pueden golpear al oponente, el arte del Jiu Jitsu no golpea al oponente, lo controla los aumentos. Lo duérmese al pasito, el arte suave, le dicen, lo suave no tiene nada. ¿Qué tienen, qué sienten ustedes cuando van, esa presión en el cuello, cuando piensan que van a perder la noción? ¿Ustedes no piensan que lo pueden matar? ¿No piensan que puede suceder algo peor de lo que es una simple pelea? Pues para mí, no tapear, que me duerman, yo prefiero dormirme. ¿Que tapear? Sí, en vez de cuitear ahí, prefiero que me duerman. Sí, te mueres en la raya, sí. En la raya, sí. Me duérmelo, pero no tapeo así. No, tan loco a la verga, yo paro, yo... Apenas sienta la presión. Tengo un amigo que peleó, lo sumitieron dos veces en la misma pelea, y dice, yo gané, yo no tapeé. Yo me dormí. Era otro, era alguien mal. No, yo... Ni se acordó, yo creo. No me tapeaste. Yo gané. Levi, ¿cuál es tu experiencia en la MMA? ¿A los cuántos años empezaste a pelear? A los cuántos años, a pelear, debuté a los 17 años, profesional, las artes marciales vinistas las conocí a los 13 años, pero desde muy chico ya practicaba taekwondo a los 7 años, mi papá siempre fue en su tiempo lo que había, de karate, taekwondo, entonces él siempre fue como que una figura, literal, mi figura paterna siempre hacía eso, y era como que, ay, yo también, yo también quiero, yo también quiero, y nada, hacía taekwondo, después hice fútbol, pero siempre me sacaban la roja y dije, no, me estoy equivocando de deporte, como que les entro muy duro a los chavos. Siempre como que, como que fintea, que le dejaba meten. Un codito, se me iba ahí, pero no, este, y luego ya, ya conocí las artes marciales a los 13 años, entrené 4 años y luego ya, debuté a los 17 años. Me dijiste una cosa, me dijiste ahorita que, este, debutaste a los 16 años, 17 años, como profesional, pero en el MMA, o hiciste otro deporte, o hiciste algo dentro de las peleas, en el mismo rango, pero diferente nombre. No, no, solamente hice artes marciales mixtas directo, o sea, nunca peleé box, nunca hice nada, estuve de cuando, pero nunca competí, solamente lo, lo entrenaba, y ya, o sea, mi primer, o sea, mi primerita pelea fue de MMA. De MMA, entonces MMA, quiere decir lo mismo que artes marciales. Artes marciales mixtas. Porque son todas juntas, usas el jiu-jitsu con el, con el boxeo, con el, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso? ¿Qué diferencia hay entre el jiu-jitsu en, no mezclan todo eso, el boxeo no lo ven, no lo ven como parte del... No, un peleador de artes marciales mixtas debe mezclar todo, Simón, pero entrenas todas las disciplinas por separado, pues, vas a jiu-jitsu tu hora, vas a Muay Thai tu otra hora, haces tu lucha, tu condicionamiento separado, ¿no? O sea... A veces sí que la clase, pues, que ya la mezclas todo, que golpecitos, lucha y al piso y... Cuando ustedes, cuando ustedes van a entrenar a prepararse para una pelea, o sea, tienen a cierta hora, voy a entrenar a jiu-jitsu, voy a entrenar boxeo, voy a entrenar artes marciales, voy a entrenar esto, o sea, tienen diferentes que he hecho. Sí, por ejemplo, cambia un poquito, cuando estás preparándote para una pelea que cuando tienes entrenamiento normal, ahorita, por ejemplo, yo no tengo pelea y puedo entrenar, pues, a todos los horarios, a todas horas, no hay pedo, ahora puedo estarle dando, pero cuando ya tienes una pelea, tratas más de enfocarte más bien en la estrategia, a trabajar tu corte de peso, tu dieta, un poquito más enfocado a la competencia. Sí, el peleador que tienes enfrente, o sea, te pones a estudiarlo y todo, y es como que así te preparas, ¿no? O sea, es que ese peleador utiliza, hace mucho esta finta y todo, y empiezas a trabajar ya de eso, ya planeas tu estrategia, ¿no?, para pelear contra alguien en específico. Uno de los planes de ustedes para entrenar, antes de una pelea, es, usted ve un video del oponente, para ver qué tipo de debilidad tiene, dónde conectarle, qué hace, qué error con él, ¿usted es parte de su plan o usted es independiente con eso? Sí, 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 se estudia un poquito el rival, ya más o menos es como dice Levi, y ya lo ves más o menos cómo se para, cómo se mueve, qué hace, cómo responde a ciertos movimientos, y entonces, le puedo llegar por aquí, le puedo llegar por acá, va haciendo un plan. Es como con los coaches también, es el trabajo de los coaches, que ellos estudien eso para planear para el peleador, que este, a ver si este, hace lo mismo en esta pelea, que lo hizo en esta, y ahí donde puedes golpearlo o derribarlo. Sí, eso también, o sea, la esquina, cuando está tu maestro, tu esquina que está ahí gritándote, es como un videojuego, la vez pasada lo estábamos platicando, porque muchas veces estás ahí arriba, pero tú no estás viendo el hueco que tú estás teniendo, o el hueco que el peleador está teniendo en toda tu esquina, la patada esta, pero tú no la quieres tirar porque no te sientes cómodo, pero muchas veces escuchas a tu esquina, lo haces y haces el KO, buscas, o consigues el de arriba, entonces muchas veces, bueno, a mí me gusta mucho también esquinear, porque estoy esquineando y hay peleadores que te escuchan y hay peleadores que no te escuchan para nada, entonces cuando los peleadores que te están escuchando, que también se trabaja eso en tu semana, en tu mes de pelea, es estar escuchando a tu esquina, que se está hablando en los sparring, para cuando sea la pelea, ya también sea pura memoria muscular, que, ay, sí, cierto, voy a hacer esto. Y se siente chido, ¿no? Que sale lo que trabajaste. Porque exactamente, eso es lo bueno que hay en las competencias de alto nivel, que es la repetición que tú haces en el entrenamiento, cuando tú llegas al momento que tienes que aplicarla, sale a lo natural, sale como que tocas este botón y sale, sale este botón. ¿Cómo le dicen a ese pedo? La memoria muscular. La memoria muscular. Ay, memoria muscular. Hay una cosa que acabas de decir tú, en la primera parte del programa con los compañeros, los otros compañeros de ustedes, escuché que dijeron que es una concentración grande que tienen que tener cuando están en el cage, cuando están ahí en la jaula. ¿Cómo hacen ustedes para el momento? Está pendiente de que no le vayan a dar. Y he escuchado a los coaches, esto, sube la mano, sube esto, a quedarte aquí, respira. ¿Ustedes escuchan todo eso exactamente? Todos se escuchan. Todos se escuchan. Todos se escuchan. Hasta lamentablemente que te avientan de repente, quieres bajar y te quieres brincar. Sí, ya te vi, cabrón. Ya te vi, eres el de rojo. Chamarra roja, ya lo vi. Recuerdas de todo, pero pasa bien rápido, todo pasa rápido. Y cuando los coaches te gritan, es también cuando estás en posiciones malas, es cuando te ayuda. Si no escuchas, no puedes salirte. Nomás un frame te puede ayudar para levantarte. Pero es simplemente... O sea, por ejemplo, un coach no va a salir, te va a gritar y te dice, haz lo otro, haz esto, haz aquello. O sea, hacen un plan en todo el mes atrás, hicieron una estrategia, un plan y tú ya sabes qué vas a hacer. Pero si él alcanza a ver algo, que bajas la guardia, ahí te va, esto, ahí lo otro. O sea, el coach es parte fundamental de la pelea en el momento. Claro, uno como peleador hace su trabajo de estudiar al mono, pero el entrenador ve otras cosas que a lo mejor tú no alcanzas a ver o a identificar o sabes qué. Tú quieres hacer algo, pero tu entrenador te dice, no, güey, sabes qué, tú eres bueno para hacer esto y esto, mejor vas a hacer esto, haz aquello. Y ya te cuadra a tu forma de trabajar y tú y tu coach hacen un trabajo en equipo, por eso es tan chingón. Sí, o sea, no subes solo a pelear, o sea, siempre es tu esquina y sabes escuchando, es súper importante. Y también, usan también muchas personas, muchos peleadores ya como que claves, ¿no? O sea, no sé, en lugar de cierta combinación, o peruelo y pateo, ya es como que ladraco. Ay, el perro noqueador, viste el perro noqueador. Y la otra contraparte ya no sabe ni qué onda. Les ponen nombres a las cositas. Oh, ok, 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 no entiendo. Él te va diciendo, dale por lo menos el combo 2-3-4, tiene un nombre, la patada tiene otro, baja el codo derecho. Sí, tu coach se pone de acuerdo para decir, es que así le vamos a hacer este pedo, eso ya sabe. Entonces el coach es una parte gran fundamental de que la gente no se da cuenta, piensa que simplemente el peleador, pero es como un video game, él tiene el control desde afuera, ve las cosas mejores. Es un equipo grande, es el coach, es el nutriólogo, es el psicólogo, es el físico, el matón mantenimiento, tu agente, tu agencia, toda la gente que está detrás de tus patrocinadores. O sea, es un gran apoyo que usted tiene. Y especialmente tú que me contaste, uno nomás se agarra a vergasos y ya. Te preparas mentalmente y te agarras a vergasos y listo. Ellos son los que hacen el trabajo. Y a lo mejor el trabajo es un poco más difícil, ¿me entiendes? De descargar todos los preparativos, es la responsabilidad también de él en prepararte, va a quedar su nombre en alto, ¿me entiendes? Él gana también cuando tú... Tú eres el reflejo de él. Tú eres el reflejo de él. Muchas veces ocupamos esas jaladas de oreja, como que estás haciendo mal esto, y en la dieta, y en el acondicionamiento, y no has corrido. No te hagas pendejo, porque uno también es concha, de repente uno, si no tiene ese piquetito, ah, me hago pendejo y no voy. Te hace falta. Ajá, como quieras estar. Ay, qué pedo, ya entrenaste, ay, qué pedo, ya corriste, ay, qué pedo. Si no está presente una llamadita, un mensaje o algo. No, 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 es muy importante. Una cosa que tú me dijiste, Draco. Saludos a todos los entrenadores que andan trabajando. Una cosa que tú me dijiste, Draco, ahorita, pasaste a... Tuviste la experiencia de ser campeón. Sí, señor. Soy campeón de las 155 libras de Lux Fight League, una de las mejores ligas en México y Latinoamérica. ¡Wow! Sí, señor. ¿Cómo que se siente esa satisfacción de cuando tú das el knockout y sabes que se jodió? ¿Cuál es? ¿Qué te pasa por la mente? Ah, pues, sientes bonito, te sientes chingón. Te quitas el peso de encima, ¿no? De todo el trabajo que has hecho. Así es como que... Se acabó. Lo hice. Lo logramos, lo hicimos todo y es como que una satisfacción bien. O sea, pues, sí, estás lleno, completo, pues. Es increíble. Me imagino cuando ya tú estás dando el último golpe y quieres rematar y dices, lo hice, lo hice, campeón. O sea, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué satisfacción? ¿Qué es lo que te empuja para terminar ese último golpe? Pues es eso lo que dice Levi del trabajo. Todo lo que viene detrás. Todo el sacrificio, ¿no? Te vas de tu casa, dejas a la familia, dejas de ver a tus amigos, dejas de ver a la novia, dejas de hacer muchas cosas para nada más hacer esa cosa. Un momento. Ese momentito. Y cuando se te da, pues, está bien padre porque, pues, es bonito ganar, pero, pues, también la derrota es amarga. Hay que saber aceptarla, también la derrota, ¿no? A veces perder te deja un poquito más experiencia que ganar. Sí, lo saboreas. Lo saboreas y bonito. Aprendes, ¿no? Aprendes de la derrota también. Aprendes de ambas. O sea, ganas y, ok, pasó esto, salió Shimoni, aprendiste. Y te madrean y, ay, güey, la cagué en esto y en lo otro. Ok, aprendiste. O sea, en este pedo no dejas de crecer, no dejas de avanzar. No es como en el boxeo. Fíjate, tú estabas platicando con un entrenador de boxeo que dice que en el MMA tienes más oportunidades porque puedes tener un récord, no sé, sucio con unas 6, 7 derrotas y tienes toda la oportunidad. O sea, de seguir, de volver a empezar. Y también la edad, no es de que te digan, no, sabes que ya tienes 30 años, ya no puedes. Yo conozco, pues, han visto campeones de 45 años. Ah, el Glover. Simón, o sea, digo, yo estoy pollo. Yo a veces también uno dice, ay, ya estoy un novetarro, pero no, ni madre, estás bien joven, bien nuevo y échale ganas. Porque yo conozco dos, tres compas que estuvieron conmigo en la seco que andan ahí que, ok, ya estamos viejos y están jodidos, puto, estamos morros, estamos jóvenes. Después de los 50 en adelante platicamos, ¿no? O sea, yo me voy a agarrar a vergas yo creo hasta que, no sé, unos 20 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 32 años. Wow. Tengo un amigo que, o sea, lo dijiste algo muy importante que estábamos comentando allá donde yo soy, él tiene ese sueño de ser boxeador, tiene ese sueño de ser boxeador. Siempre le digo, pero no da el paso, no da el paso. Yo le digo, hazlo, hazlo, no me voy a retirar porque no tengo suficiente dinero, mi familia no me apoya, tengo que trabajar, tengo mi niña, está esperando mi esposa, otra niña. Es más difícil boxeo, es más difícil, llegas, te ganan una o dos peleas y ya no sirves. Desechable. Es deseseable, tienes que ganar, 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 llevar un récord limpio, pierdes una o dos y ya no funciona. Y es lo que me dijo él en estos días, y es lo que me dijo en estos días, el MMI, me están ofreciendo el MMI porque hay más chance. Sí. Entonces, uno tiene que hacer el paso porque todo va a venir a ti negativo y tú tienes que tenerlo de corazón, tengo que hacerlo y así muchos lo hacen. A veces se va a ver nubladón, así medio oscurón el pedo, dices tú no la voy a armar, pero ese es el pasito que hay que dar para... Ahí en ese momento, yo pienso cuando estás en el suelo que hay que pararte. Lo más gacho es no intentarlo porque quedarte con el... Con las ganas. Más vale el hecho. Más vale el chingabasteca y te tropiezas, te das en la madre, pues no hay pedo, lo intenté, he perdido, no. Tienes toda la razón en eso, eso es lo que yo le digo a él, inténtalo, no me voy a retirar. No, inténtalo una vez, o sea, lo que tú quieres hacer, va a ser el MMA, ahora dice que va a ser el MMA, yo le digo, lo que tú quieras, MMA, no sé cómo, artes marciales, jiu-jitsu, hazlo. Cualquier disciplina, cualquier deporte, cualquier actividad, ¿no? O sea, todos los ámbitos. Cualquier cosa, por decir también el deporte en México es un poco más difícil, ¿no? O sea, la verdad, yo veo así como que a mis compañeros y todo que van empezando y pues no, no se la paga, no es tan bien la paga y así muchas veces peleadores se suben y se rajan su madre ahí y terminan fracturados, terminan quebrados por, ¿qué te gusta? 20 mil pesos, o sea, no es como que, todavía le falta mucho evolucionar en México para que tenga una buena paga el peleador, porque si te gastas más en el campamento, que tus comidas, que si es un chavo que vas empezando, tienes que pagar tus rehabilitaciones, tienes que pagar al neutrólogo, tienes que hacer mucha inversión y para una paga muy... Sí, pues lo ven a uno que dice, a este le dan esto, a este le dan lo otro y todo el proceso que pasamos, ahorita por ejemplo, gracias a mi padre Dios, a lo mejor allá en el barrio tenemos que no sé que la nutrición, que las masajitos, que todo ese pedo, la comida, pero pues, después de cuánto tiempo, los moros a veces llegan y tres, cuatro, cinco años y ven que no sale o algo, quieren ganar billete pronto, cuando tú quieres el billete no llega, cuando tú estás ambicionando algo y a veces está atorado ahí, se atora más, yo pienso que el universo como que te pone... hay que hacer acción y el dinerito va a llegar cuando tú te pones a trabajar. Yo pienso que cuando llega el momento que estás pasando por un momento malo, en ese momento es que tienes que poner más esfuerzo, pues yo pienso que te pone el universo, la vida, te pone la prueba. es la actitud, es el hambre. Así te vaya mal, te va bien, o sea, es que nunca te va mal, independientemente, yo siempre le he dicho y es consejo para toda la gente, siempre verle el lado positivo a lo malo, negativo, tratar de salir adelante, el lado bueno de cualquier cosa. El dragón, yo te veo a ti en un barrio en la calle, no me meto contigo, pero yo veo, yo veo, tienes cara de malo, el pelo verde, pero yo veo a Larry, te entro de una vez y se equivocan, eres una de las personas que me dijiste, que escuché ante la entrevista, que tuviste tres combates en un día. Así es, peleé tres veces en una noche, esa vez fue en Cancún, hace como unos cuatro años, me hablaron de esta empresa que se llama Comate Global y se cayó, se cayó un peleador y me dijeron a mí que dónde quieres pelear y todo, y tuve que bajar como 20 kilos yo creo para pelear ahí en esa vez. ¿Ganaste los tres? Gané los tres, gané los tres, me fui muy bien, pero es duro, es duro estar ahí para la última pelea, ya no podía ni calentar yo solo, ya estaba acostado y mi esquina así estirándome las piernas y echándome aire. Y no es que te mire, no eres una persona, no lo digo porque no te ves, ¿cómo se llama? fuerte, no te ves atlético, la cara de tranquilo, el Draco tiene cara de, el Draco tiene cara de matón, de matón, yo lo veo en una esquina en la noche y no le paso por ahí, el pana tiene, el pana tiene cara de tranquilo, de pastor, de que va a la iglesia y no sabe con quién se está metiendo, no sabe con quién se está metiendo, ¿te ha pasado? Sí, soy súper, perdón, súper tranquilo la verdad, o sea, afuera, no sé, yo también lo digo, creo que por los demás peleadores, los peleadores que conozco afuera de la jaula, súper tranquilos, no buscamos pelea, ni nada, o sea, ya lo ves como que un lado ya más profesional, dices, ¿para qué vamos a pelear con alguien? me va a lastimar, puedo lastimarlo, puede pasar, son más contras que, ¿por qué voy a pelear con alguien en la calle si me están pagando ya tantos, acá en la calle, o sea, peleando profesional, entonces ya, y como que la apariencia engaña también, porque es donde decir, ah, ese güey es ser bien, bien entrona, ese es bien valiente, no saben que uno es reculo, y por eso practica unas artes marciales mixtas, eso es lo que, me pasa a mí, todo el mundo me ve tatuado, me ve que él, cree que soy un matón, que soy esto, yo nunca me hubiera peleado, yo nunca me hubiera peleado, no sé cuánto, cuando se me presentó la oportunidad, ni sé cómo voy a reaccionar, yo nunca me hubiera peleado, no hago droga, no, nunca me he metido en problemas, y la gente piensa lo que tú dices, las apariencias engañan. Sí, como un, tengo un amigo, que es el security de Floyd Mayweather, el más grandonón, nunca ha peleado en su vida, y dice, nunca quiero pelearme, porque se ve miedoso, está bien grande, ¿quién le va a hacer algo? ¿quién le va a hacer algo? Y le digo, no, pues dice, yo quiero entrenar, le digo, pues cuando quieras, entrena. Para el jiu-jitsu, lo usan para muchas cosas, para defensa. Es más, estoy pensando en entrenar jiu-jitsu, porque me ha dicho que es un ejercicio también, mucho para, como cardio. Doy clases personalizadas, no cobro caro, los sábados. Domicilio, domicilio, me viento la misión, Simón. Pero necesitas, para hacer eso, le dejo mi número de teléfono. Mi número de teléfono. Pero necesitas piso especial y todo, cuando vas a entrenar ese, piso de goma, estaba escuchando un poquito en la investigación que hice. Es que ahora la raza ya es bien fresa, antes empezábamos, ¿dónde entrenábamos? Antes viene el vitro piso, ¿verdad? Sí, es que antes, o sea, no había el recurso, y luego no sabía, por eso en México, nomás era como que pégate y vete, o sea, no teníamos nada de noción de lo que es la lucha o el jiu-jitsu, era nomás. Para veros. Así al tope, así al tope. Era cholitsu. Vale, cholo, vale, cholo. de lo que estamos hablando ahorita sobre la situación de mi amigo que no tiene apoyo de su familia, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia de ustedes para llegar a donde ustedes han llegado? ¿Qué tan importante es ese apoyo? ¿Quién no tuvo apoyo de su familia? Yo lo apoyo. Mi amigo. ¿Qué un apoyo? ¿Dónde está? No, 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 mi amigo, mi amigo, el que estaba contando, que quiere retirarse. No lo he intentado todavía, quiere retirarse, porque no siente el apoyo de su familia. ¿Qué tan importante es? No va a haber ese apoyo, va muchas veces. Eso es de uno. Sí. Uno tiene que tener su propio apoyo. O sea, que se deje de mariconería y lo haga. Pues sí. Yo, por ejemplo, en lo personal, siempre he tenido el apoyo emocional. ¿Sabes cómo está mi papá ahí? Me lo llevaba, mi última pelea, me lo llevé ahí de esquina, pues yo soy de Monterrey, México, y yo de que, no, ¿sabes qué? ¿De quién quieres de esquina? Lleva a tu profe, puedes meter a alguien más. Mi papá. Mi papá. Mi papá, es como que mi motivación. Sí, nomás de verlo, el señor así como que, híjole, tengo que sacar todas las clínicas por él, o sea, tengo que, me motiva, mi familia es como que mi motor, este, la verdad, económicamente, no es como que, vete, te apoyamos, es muy, es difícil la situación. Sí. Pero con un abrazo, con una, tú puedes, y échale, y chíngale, con las palabras. Sí, gracias a Dios, yo también, gracias a mi padre, yo también cuento con ese apoyo, ese sentimiento. Ese es el apoyo que estamos hablando con mi amigo, que no lo tiene. Échale ganas, hazlo, mijo, y lo que se ocupe, aquí yo te cuido a tu hija, aquí yo te cuido a tu esposa, y tuve, échale, dejar ahí, dices tú, verde, y pues a veces, lo ven a uno que anda, pues en gimnasios bonitos, y pues es, una banda concha, y a veces, pues es sacrificios que hace uno, ¿no? Y uno sufre también. Uno como peleador, pero también la familia se queda, sola. Ahí, ahí, pues eso es lo que te motiva, es lo que dices tú, voy a echarle ganas, me voy a ganar la verdad, lo voy a noquear la verdad, lo voy a pagar la verdad. Suéltalo la verdad. No, pues son todos los sacrificios, justo la vez pasada, estaba hablando con Draco, de que, yo por decir, pues sí tengo a mi novio y todo, pero no tengo familia, no estoy casado, no tengo hija, y pues él tiene familia, me imagino que es más difícil para él, salirte de tu estado de confort, de que, no sabes qué, el calor de mi familia y aquí, y puedo hacer todo aquí en México, entrenar, pero sabes que tenemos que venir acá, sabes que aquí el nivel de lucha, la competencia es mayor, y por eso él viene y está haciendo el sacrificio, aún no tiene como que programada su fecha, pero sabes qué, es ahora o nunca, pues un actívate, vete para allá, sacrificio, la videollamada con tu niña, y motivarte, y chingarle, y yo eso lo admiro mucho de él, o sea que es que, sabes qué, te quitas tu estado de confort, y a chingarle, y sé que te va a ir muy bien, carnal, gracias, gracias, entrenan juntos ustedes todos los días, siempre que nos vemos así, de repente nos tomamos, pero, entrenadita, pues no, no coincidimos, pues él es de Monterrey, yo de Durango, pero donde nos topamos, ¿verdad carnal? Sí, siempre un sparen amistoso, no hay oportunidad que se enfrenten un día en un ring, no, pero ahorita, vamos a hacer, arriba para acá, para que ahora se vea como, Simón, no, no, lo bueno, háblame de ti Tony, que, que campeones de la UFC, has tenido la oportunidad de entrenar, de, de, que han pasado por tus, por tus manos y por tus brazos, que lo has, que lo has puesto a dormir, a dormir a ninguno, me duerme en diario, pero, le has, le ha ayudado muchos campeones, a Brand Moreno, durante el COVID, le abrí las puertas a Las Vegas, se movió aquí, este, el, el gimnasio de High Rollers, nos ayudó mucho para el campamento, para ayudarle, para ser campeón, el primer campeón mexicano, a Alderman Sterling, ha entrenado con el Apache Mix, de Bellator, le, le ayudé con este campamento, Weili Sang, este, regresan dos semanas, vamos a hacer el campamento de ella, para, este, pelear en Nueva York, que en agosto, en el, en el boxeo, Nonito Donaire, lo ocupa alguien, que cargue las maletas, ahí para, para Nueva York, nos aventamos todos, Nonito Donaire, tiene 40 años, en el boxeo, desde, ganó el campeonato, a los 39, el más mayor, de este, de todo el tiempo, de WC, y va a pelear, su última pelea, creo, para el próximo mes, ese tipo de, de personas te motivan, te motivan, porque dices, como justo lo que hiciera, mi compañero, digo, bueno, yo tengo 27 años, voy a cumplir 28 apenas, y lo digo, ah, no, ya, ya, veintitantas peleas, ya tengo, ya, ya, hasta aquí, ya, pero no, no hombre, cual, te falta mucho, uno tiene sus límites en la cabeza, y tienes que desbloquearlo, 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 si tú puedes, yo puedo, yo puedo generarlo en tu cabeza, un millón de veces, para atraerlo, y así suceda. Tienes una mente, tienes un día de retiro, Draco. Pues, yo creo que, pues, yo, del, del deporte, yo creo que no, del deporte, no, porque tengo, tengo mi academita en Durango, tengo mi, mis alumnos, ando, tratando de transmitir lo que voy a ir aprendiendo, para, seguir con, el deporte de generación en generación, yo creo que voy a morir, haciendo hartas marciales mixtas, de peleador, como peleador profesional, a lo mejor, no sé, unos, cinco, diez añitos más, lo que la vida, todavía queda Draco, Simón, todavía les queda Draco, para rato, hasta Rimo, se escuchó bien eso, yo suelto rápido, Draco, te pueden encontrar, en las redes sociales, si se quieren, a contactar contigo, apoyarte, claro, se ocupan, este, clases personalizadas, hacer unos depósitos, ahí les voy a dejar mi tarjeta, este, no, pues en Facebook, estoy como Sergio Cocío, y en Instagram, como Dracocio, ahí aparezco, un vato pelos verdes, muy buena onda, mande mensajitos, tengo una cara de mamón, pero no lo soy, soy un buen soy, no muerdo, no muerdo, no más soy el perro, el perro, no más soy el perro noqueador, soy el perro noqueador, Tony, ¿dónde te pueden encontrar, en tus redes sociales, para que te, para que te, te enseñes, al Jiu Jitsu, al Jiu Jitsu, al boxeo, todo, MMA, todo, este, aquí estamos, para aprender, todos, y, y me gusta que, estos muchachos, se vinieron a, de, de México, a entrenar, y progresar, su, legado, seguir, seguir, su profesionalismo, ponerlo en alto, el nombre de México, Tony Díaz, MMA, si quieren buscarme, este, yo les abro las puertas, aquí en Las Vegas, para que entrenan, Lewis, ¿dónde, dónde te podemos encontrar? Pueden encontrar, en Instagram, Levi, John Bajo, Marroquín, ahí estamos, el peligroso, peligroso, bueno muchachos, tranquilo, el suavecito, el suavecito, el pastor, el padrecito, el padrecito, el padrecito, ya tengo, el padrecito, ya salió del podcast, un sobrenombre, el padrecito, y el, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, pero muchachos, de verdad, que muchas gracias, por el tiempo, que se tomaron, y pararon su entrenamiento, y se desviaron, para acá, para el podcast, gracias Tony, por traer a tus amigos, gracias por el momento, que me dieron, y bueno, nos vemos en el próximo programa, claro que sí, gracias, 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 se hizo el guiso, se hizo el, como se dice, y bueno,